ha pasado una semana después de la misión de los orcos y me he enterado de varias cosas lo primero es que en este mundo hay diferentes reinos con sus respectivos gobernantes pero en realidad no sé cuáles son sus nombres ya que el que me dio la información fue el rojizo pero que esperaba de él pero les pregunté a los del pueblo y me dijeron que esta zona era del reino humano y yo les dije el reino humano y me dijeron si del reino humano ya que en cada reino gobierna una especie digerente les pregunté si cuáles eran esas especies y ellos me dijeron que los reinos eran reino de los elfos de luz gobernada por una supuesta recarnación de una diosa llamada celestina y reino de los elfos oscuros gobernado por la reina olga discordia y también tres reinos humanos y uno de semi humanos pero no me acuerdo de los nombres de sus gobernantes después de esa información también me hablaron de un grupo llamado kuro inu por el momento no me acuerdo de mucho de la platica pero me dijeron que su líder se llamaba bold líder de los mercenarios después de esa platica me encaminé a la posada donde yo estaba desmayado en aquella ocasión y dentro me encontré al rojizo y está comiendo en una mesa con unos desconocido ya que hoy no hay asientos disponibles porque la posada está llena de cliente que quieren comer sin duda el dueño tuvo una buena idea de hacer un hotel y un restaurante camine donde estaba el rojizo y le pregunté una duda que tenía oye quien ganaría en una pelea o el líder de los mercenarios bold él solo me ignoró pero la persona de las mesas al decir eso me quedaron mirando y ellos me respondieron eso es obvio el rojizo le ganaría a bold otros decían que él le tomaría cinco golpe para derrotarlo y otros tres y me di cuenta que el rojizo era extremadamente fuerte pero de pronto el rojizo se levantó de la silla se limpia la boca y dijo gracias por la comida y se fue en ese momento que se fue pero se me acercó la sirvienta de aquella vez si se lo preguntan su nombre es sakura y es la dueña de este local ella me dijo oye niño quieres saber quién es en realidad el rojizo y yo le dije en ese momento claro que sí bueno siéntate te contaré una historia hace cinco años el rojizo pertenecía a la orden de caballeros de reino de celestine y él era digo él es el hombre más fuerte del mundo ya que de sus hazañas en el campo de batalla hicieron que su nombre fuera digno de respeto pero en una ocasión él se unió con bold en una misión donde tenían que salvar a unas mujeres de un monstruo tentáculo así que él fue acompañado con dos caballeros de eran sus aprendices y volt él estaba acompañado de sus hombres en esa misión el rojizo se enfrentó él solo con el monstruo de tentáculo y volt y sus compañeros se encargaban de rescatar a las mujeres pero cuando el rojizo acabó con el monstruo él no escuchaba nada de ruido en la zona y era extraño ya que por lo menos tenía que escuchar a sus compañeros pero nada entonces corrió donde tenían que rescatar a las mujeres pero cada vez que se acercaba donde ellos se escuchaba como acero golpeando acero y cuando llegó al lugar veía que sus discípulos estaban peleando con el equipo de volt ya que del todo así que querían a las mujeres como bono extra entonces el rojizo de se vaino su espada y se preparó para matar al equipo de volt los testigos sobrevivientes dijeron que sólo vieron un destellos y vieron a los mercenarios muertos pero uno quedó vivo y cuando quería escapar volt aparecí de repente y le clavo su espada en todo el pecho así matándolo el rojizo desconfiaba de él porque él sabía que si volt no hacia un movimiento es que hay testigos al finalizar la batalla sus discípulos se fueron al suelo de golpe ya que ellos recibieron heridas y apuñaladas en el combate y en pocos minutos murieron en frente del rojizo después de lo sucedido pasaron varios meses y el rojizo estaba muy mal físicamente y mental ya que él no se podía concentrar por el hecho de que murieron personas que confiaban en él y más porque él no podía hacer justicia con el culpable ya que tenía la certeza que volt había planeado todo eso pero él no tenía pruebas pero tampoco dudas que él fue pero repentinamente el reino alababa a volt por sus hazañas y el por no cumplir misión y apartarse de todo él fue olvidado poco a poco y sólo algunos conocían la reputación que él tenía y él entonces abandonó el reino y se convirtió en un vagabundo pero si me preguntas cuánto tiempo estuvo errante no sabría decirte pero te diré cómo lo conocí en ese momento yo está empezando a abrir mi local cuánto de repente unos monstruos aparecieron de sorpresa y atacaron el pueblo en ese momento tenía mucho miedo así que cerré mi local para resguardarme me encerré en mi local y escuchaba como los monstruos mataban a varias personas y abusaban de las mujeres en ese momento unas personas gritaban fuera de mi local para que les ayudara y les dejara entrar en ese momento yo estaba pensando demasiado en dejarlos entrar pero al final los dejé entrar al local pero cuando iba a cerrarla la puerta un monstruo me agarro de la cintura cuando lo vi era uno monstruo con tentáculos en ese momento estaba gritando y pidiendo ayuda porque yo sabía que me iba a pasar y tenía tanto miedo entonces el monstruo me agarro las piernas y los brazos para que no pudiera moverme y lentamente estaba acercando un tentáculos abajo mi falda y yo suplicando que por favor que no lo haga alguien ayúdeme por favor no 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 pero de pronto vi que el monstruo fue cortado en trozos y estaba cayendo para que no me golpeara y cuando lo vi era un joven con una x en la mejilla y con el color de pelo rojizo ese joven me preguntó oye te encuentras bien en ese momento no podía responderle por lo impactada que estaba pero él solo me llevó donde el local y me dijo que me refugiara en él entre a mi local y por un hoyito vi al joven que iba a hacer pero no me creía lo que hacía él solo derrotaba a los monstruos que eran más fuertes y grandes si te dijo la verdad yo solo veía que los monstruos se acercaba a él y él los cortaba en un cerrar de ojos para terminar él mató a todos los monstruos y bueno que te digo cuando terminó con todos le hable y le dije que gracias por salvarme y que lo invita a comer pero él no aceptó pero de repente escuché su estómago rojir y se dio la vuelta todo apenado y yo solo sonreí pero al final solo me dijo está bien aceptó tu invitación y hace niño así conocí al rojizo pero te digo una cosa él nunca me dijo su nombre así que por el pelo todos le decimos rojizo después que me dijera esa historia ella me dijo que si tenía otra pregunta y yo entonces le dije a sakura de que si después de que la salvará se había enamorado de él y yo claro le pregunté solo para molestarla pero ella sin pensar dijo que sí y cuando se dio cuenta que lo que había contestado ella se puso roja de la pena y después cambió a una cara de enojo así que me agarro de la oreja y me dijo niño mal educado esas preguntas no se dicen así de la nada y después me sacó del lugar yo ahora estoy caminado por el pueblo pensado como este mundo es tan complicado pero también fácil de entender llámame loco pero quiero cambiar este mundo si que me decidí en una cosa cambiaré este mundo le daré educación derechos seguridad y más que todo valores mi camino será ser rey de todo este continente y de todos los reinos y para eso tengo que volver fuerte inteligente y alguien respetable así que tengo unas ideas la primera entrenaré con el rojizo hasta superarlo segundo con la ayuda de sakura seré más educado y tendré una mejor educación tercero debo encontrar y hacerme amigo de un comerciante o alguien que esté empezando que tenga el sueño o familia de ese aspecto yo necesito un amigo así para ya que ellos viajan a todos los lugares y cuarto pero no de última tengo que aprender herrería para que yo cree objetos parecidos a mi mundo para tener dinero y volver más famoso pero solo espero que esto sea algo fácil porque si no estaré perdido y no cambiaré nada este mundo lleno de violencia